Queridos amigos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una intervención de esta semana del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, concretamente de Javier Ortega Smith. Una moción por interpelación urgente que presentó el Grupo Parlamentario Vox sobre las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para impedir que partidos que atentan contra la soberanía nacional puedan condicionar la vida política de España. Así es como se llama. Vamos a escuchar a Javier Ortega esta sensacional intervención, a mi juicio, y vamos a hacer algún comentario sobre ella. Esta moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Vox trae aquí a la Cámara, a la sede de la soberanía nacional, una cuestión capital, una cuestión fundamental, porque revela que está en riesgo lo importante, la supervivencia de la nación, el ordenamiento constitucional, la democracia y, en definitiva, la convivencia entre los españoles. Y, además, lo hacemos trayendo aquí un tema que ha sido tabú durante décadas, que nadie se atrevía a tocar. Y tuvo que venir Vox para ponerlo encima de la mesa, para dirigirnos desde aquí a los españoles y hacerles una pregunta. ¿Tenemos que seguir aceptando el chantaje destructivo y suicida del separatismo? Nosotros creemos que no. Por eso, la interpelación que desarrollamos el 21 de febrero llevaba a cabo o ponía delante del debate una relación de ejemplos que, sin ser un número clausus, eran suficientemente significativos para darnos cuenta de lo perversa y destructiva que ha sido la política durante décadas cediendo al chantaje del separatismo. Javier Ortega Smith, hasta este momento, ha dicho una cosa muy importante. Y es verdad. El separatismo, los grupos llamados antes nacionalistas, realmente han chantajeado durante muchos años a los partidos políticos grandes y estos lo han permitido. Han permitido siempre obtener unos beneficios a cambio de perjudicar. Esto es una verdad como un templo y el que no lo quiera ver, a mi juicio tiene un problema. Bueno, planteábamos cómo se ha modificado el código penal para rebajar la pena de malversación a quienes son socios del gobierno. Cómo se ha derogado el delito de sedición para contentar con ello a los socios golpistas del gobierno. Se han aprobado indultos sin ninguna base legal para dejar en la calle a aquellos socios del gobierno que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Se han realizado todo tipo de omisiones para blanquear al terrorismo etarra y a sus socios filoetarras. Se ha llevado a cabo la cesión de la competencia de sanidad penitenciaria para que también quienes son apoyo del gobierno puedan decidir sobre los informes de los que depende poner en la cárcel a etarras. Se ha decidido que el CNI no debía investigar a los grupos violentos de los CDR. Se ha decidido que la Guardia Civil de Tráfico tenía que salir de Navarra. Se ha decidido abandonar a las familias que quieren educar a sus hijos en la lengua materna, en el español, para que ni siquiera estén amparados en ese triste y miserable, 25% reconocido por los tribunales. Y estos son unos ejemplos muy claros. Lo que ha dicho Javier Ortega Smith ha pasado, está pasando y esto no se puede consentir. Y ha tenido que llegar Vox para decir en el Congreso de los Diputados estas realidades. La historia del parlamentarismo desde la aprobación de la Constitución de 1978 nos deja múltiples pruebas de que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han amparado, se han apoyado siempre en los grupos separatistas porque los necesitaban para llegar al Gobierno. En vez de haber sido auténticos partidos de Gobierno y de Estado, habiendo pactado entre ellos las grandes cuestiones que afectaban a todos los españoles, han preferido ponerse de rodillas delante de los separatismos de todos los colores y cederles siempre, claro, cederles lo que no es suyo, la soberanía nacional y la libertad de todos los españoles. Nuevamente aceptado, y aunque les duela, sobre todo a los señores y señoras del Partido Popular, esto es la realidad de España. Ellos se han dejado, igual que el Partido Socialista se ha dejado, pueden tener algún interés diferente uno que otro, pero muy parecido. Al final se trata de ir sobreviviendo políticamente a costa de ir entregando a estos grupos que están contra la soberanía de España, cosas que nos han robado al resto de los españoles. La pregunta que nos hacemos es, ¿se puede impedir? ¿se pueden tomar acciones? Nosotros decimos que sí. Vox lo ha planteado ante la sociedad. Este folleto que hemos llamado España decide tiene muchas de las preguntas que todos los españoles se hacen día a día, cuestiones de sentido común a las que hay que atreverse a preguntar a los españoles y no seguir dándoles la espalda y legislando en contra de sus intereses sin escucharles siquiera su opinión. Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿no habría que reformar la ley de partidos políticos para que todos aquellos partidos políticos que abiertamente en sus idearios y en sus acciones cotidianas tienen como objetivo dinamitar la soberanía nacional, reventar la Constitución y romper la convivencia de los españoles sean declarados inconstitucionales? ¿No podemos preguntarles a los españoles si prefieren que en vez de que haya 17 ministrillos repartiendose los escasos recursos públicos haya un ministerio de sanidad, un ministerio de justicia, un ministerio de interior o un ministerio de educación únicos para todos los españoles, con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades, con igualdad de obligaciones? ¿No es mucho más fuerte nuestra nación así que no troceada y dividida en 17 competencias? Si estos partidos se autodenominan demócratas, ¿cómo es posible que tengan miedo a preguntar al pueblo vía referéndum por los asuntos más importantes que nos preocupan a todos los españoles? Ahí es donde se ve realmente la calidad democrática de los partidos políticos que están en el arco parlamentario, sobre todo han visto en una de las imágenes enfocar al grupo de Bildu y de Esquerra Republicana, están muy incómodos con la presencia de Vox, claro, porque temen que se les acaba el tiempo. Podríamos preguntarles si no habría que reformar la ley orgánica del régimen general electoral para algo tan fácil de entender para cualquier español que cada uno de los que ocupamos uno de estos escaños representemos al mismo número de españoles, porque a la hora de votar aquí las leyes, el diputado que vota a la derecha y el que está a la izquierda, su voto vale uno, pero a veces, como saben ustedes, el de la derecha representa a 80.000 o 100.000 españoles y el de la izquierda solo a 30.000. ¿Por qué no le damos la misma igualdad y la misma representatividad a todos los españoles? ¿Por qué no les preguntamos, por ejemplo, a los españoles si no creen que el Código Penal debe proteger las cuestiones importantes? Por ejemplo, que vuelva a estar tipificado como delito la convocatoria de referéndum ilegales, que se vuelva a tipificar el delito de sedición, se agrave el de rebelión y se agrave la malversación. En definitiva, cuestiones que afectan no solo a la política legislativa, aún siendo importante, sino sobre todo que afectan a lo esencial de la nación. Y aquí ha vuelto a meter Javier Ortega Smith el dedo en la llaga, la ley electoral. Es inconcebible que después de tantos años los votos en España valgan distinto dependiendo del territorio o dependiendo del partido político. Esto no puede ser. Pero claro, ¿quién arregla esto? Los que se han beneficiado de esto no están dispuestos. Y es ahí el pueblo español donde tiene que, utilizando su inteligencia, mandar a la oposición a todos los partidos que no quieren ser demócratas. Aquí habría que preguntarle, y ahora lo hago mirando al Grupo Popular, que aspira a gobernar. Supongo que entenderá que no lo va a conseguir solo y que necesitará seguro del concierto de nuestro grupo. ¿Piensan seguir manteniendo las mismas políticas? Porque lo que el Partido Popular nos ha enseñado hasta ahora es que una cosa es lo que dice cuando está en la oposición y otra lo que hace cuando está en el Gobierno. Que una cosa es lo que dice que va a hacer y la omisión de lo que luego no hace, como ha hecho con leyes de ideología de género, como ha hecho con leyes de aborto, con leyes de eutanasia, como ha hecho con el Plan Hidrológico Nacional, etcétera, etcétera. En definitiva, yo lo que quiero decirles, y con eso voy terminando, señor presidente, es que se puede preguntar y se debe preguntar a los españoles. Pero para cuando alguna de las voces de esta Cámara… Termino. ¿Alguna de estas Cámaras diga que no es posible? Yo le ruego que mire a nuestro entorno, a esa Europa que les gusta asimilarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, ha finalizado su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí, en el final del discurso de Javier Ortega Smith, que no ha querido dejar de terminar otra vez el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celi, de forma sectaria, porque es verdad que tienen un tiempo tasado, pero ¿qué les cuesta dejar decir dos frases más para terminar un discurso? Pues simplemente por molestar y por amordazar de algún modo y no dejar que Javier termine el discurso como Dios manda. Pero esto, al contrario de lo que ellos creen, lo que le va a dar a Vox son, en mi opinión, más votos. Bueno, amigos, si este vídeo te ha gustado, te ha parecido interesante, dale un me gusta, suscríbete al canal si no lo estás hecho, apóyame aquí, aquí, en Patreon, donde tienes material alternativo que te estás perdiendo por no estar en Patreon ya, como hay otras personas, y hasta el próximo vídeo.